Cumplimos 14 días Clases en directo a mediodía Y nada, ese es mi plan de la mañana Y en serio, merece un montón la pena verla Son 10 minutos Siempre Acabo de terminar la clase de barro Para verme desde la esterilla Me parece que es una forma diferente de hacer ensalada Han dicho eso en plan de Os animamos a que pongáis vuestras cámaras Me ha reventado la cabeza de que Este tipo de sitios puedan estar abiertos Y ahora lo que tenéis que hacer es apretarlo No es porque lo haya hecho yo Pero mirad que pintón, madre mía Buenos días, preciosa Buenos días, vamos a dar un paseo Vamos a dar un paseo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es día 19 de marzo Y estamos dando un paseo a las 8 de la mañana Pau lleva hoy exactamente Hoy cumplimos 14 días Sí, dos semanas trabajando desde casa Sí Pero bueno, en esas dos semanas salimos El día del cine Salimos a lo de Gigi y todo Que eso tenéis blog Porque aquí todavía no había Bueno, todavía no había nada ni en España Y hemos salido varias veces a pasear a Gigi Pero aparte de eso ya nada más Lo que ha pasado de novedad Es que el lunes Decretó que la gente se quedase en su casa Como medida preventiva No es todavía lo que llaman aquí El sharing play Que es que te tienes que quedar en tu casa obligatoriamente Como estáis vosotros en España Por ejemplo en California En el estado de California Están así Y creo que ya había algún otro estado que también se ha unido Pero bueno, Washington de momento no En general las calles se ven súper vacías Pero todavía hay gente en la calle Sí, sí Yo ayer cuando salí a pasear allí Y había, por ejemplo aquí ahora mismo hay gente de obreros trabajando Se nos hace el quiso súper pequeño Al final está todo en una misma habitación La cocina, la mesa de trabajo, la mesa de comer Literal que la mesa de comer Tenemos que quitar lo que estamos trabajando Para poder comer Para ir con unos del trabajo Para hacer las reuniones Tenemos la cámara apagada Como para ayudar a la gente En plan de a socializar Y a ver otras caras En vez de estar siempre encerrado en casa Han dicho eso en plan de Os animamos a que pongáis vuestras cámaras Y yo cuando enciendo la cámara En plan de Estás en reunión Puedo salir O sea, el Mau siempre me avisa Puedo salir por detrás Sí Porque claro, hay veces que tiene reuniones Solo de audio Hay veces que tiene reuniones de cámara Yo también hago deporte en el salón O sea, es como que hay que estar súper coordinado Hay que estar coordinado Sí, de lo que hace el uno y el otro Porque al final compartimos todo el espacio que hay en casa Y yo literal ceno y le digo a Pau me voy a la habitación Porque es que no quiero estar más en el salón Me voy a la cama porque no quiero estar más en el salón Acabamos de llegar a casa Y ahora lo que voy a preparar es el desayuno Que también lo tengo que grabar para un vídeo de desayuno Que supongo que ya estará en el canal Así que ir a verlo porque son 7 días, 7 desayunos Lo que quiero hacer es limpiar Porque esta semana, la semana anterior para vosotros Para que hubiese más vídeos He estado pues eso, grabando y editando A tron y sin tron Y real que no he... He pasado la aspiradora y he fregado el suelo Pero no he limpiado el polvo Así que me quiero poner con eso Y también quiero recoger una lavadora Pero tengo que poner otra, tenderla No sé con toda la historia Y nada, ese es mi plan de la mañana Espero haber terminado para las 12 Porque a las 12 tengo clase en streaming De esto como en directo Y me gustaría pues tenerlo todo hecho para ese momento Si no pues pararé y después seguiré Así que no me enrollo más Y voy a ponerme a preparar el desayuno A desayunar después de 20 minutos Gigi ¿Tú también? Bueno, ya también querrá desayunos, ¿no? ¿Me has puesto de comer tú? No, ya no ¿Le pongo? Venga Gigi, ven Y aquí tengo mi desayuno Para vosotros habrá sido un segundo Pero yo he tardado un siglo Porque no solamente... Bueno, el café me lo he hecho lo último Y no solo ha sido el hacerla Sino que también eso Lo he grabado para un vídeo de desayuno Ya viene Gigi porque hay comida Y eso, mientras lo hace, lo graba Bueno, me la voy a comer fría Pero me encanta el avocado toast Así que frío, caliente Estará buenísimo Acabo de terminar de desayunar Me estoy terminando de tomar el café Y he aprovechado para mí Entrar y llamar al sitio del lase Porque tenía hoy cita Tú, normalmente, el día de antes Te mandan un email Como recordándotelo Total, que llamo esta mañana Rollo, no me han dicho Si están cerrados En su página de Facebook No pone nada En la página web no pone nada Y digo, a ver si voy a tener que ir al lase Porque de todas maneras No pensaba ir Sino para cambiar la cita Y he llamado y me han dicho Que están abiertos Lo cual me parece Una ida de olla Porque han cerrado los gimnasios Han cerrado las peluquerías Bueno, que está todo cerrado Menos restaurantes take away En plan que te puedas llevar a casa Y que hacen entrega a domicilio Y tampoco los supermercados Y las farmacias Y bueno, incluso los supermercados Y las farmacias Tienen horarios reducidos Y me parece súper fuerte Que esto, tío Que es una clínica Que encima te están tocando Con guantes Con lo que quieras Que están muy cercanos Me ha reventado la cabeza De que este tipo de sitios Puedan estar abiertos Tampoco sé como la gente se atreve La verdad Ahí Vamos ¡Suscríbete! 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 Acabo de terminar la clase de barre y me ha salido bastante a poco, no sé, supongo que porque allí están las pesas, está la barra, hacemos mucho más ejercicio, pues eso, la barra. Así que ayer solo hice barre, pero antes de ayer hice barre y los ejercicios que yo solía hacer en Chicago, que son los de Kaila Innes, y es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer también Kaila, eso ya me ducho y a las dos me pongo a hacer de comer. Aquí está Pau hiperconcentrado, y ahí mirad quién tenemos. Ya estoy luchada, ya estoy vestida, ya tengo el pelo secado, voy a poner aquí la cámara, a ver, tengo tres pimientos de la nevera, tengo cuatro calabacinas en el congelador, pues hago visto y me lo quito del medio porque mañana ya hará una semana que estuvimos a la compra y seguramente, si no mañana, el fin de semana tendremos que volver a ir. Si me quito lo que tengo así de verdura, puedo comprar fresca. Así que nada, eso, voy a hacer pistos y hemos comido huevo esta mañana, pero vamos a comer huevo otra vez ahora, porque no sé si alguien se come el pisto sin huevo, pero bueno, yo no entiendo el pisto sin huevo, así que voy a preparar la comida. Acabo de terminar de hacer de comer, también he aspirado y fregado el suelo, mientras se hacía el pisto tiene una buena pinta, son casi las 3 y media de la tarde, porque ese reloj pone las 2 y 32, cambiarla ahora como hace dos semanas, ¿dos semanas o una semana? Dos semanas. Pausa terminando ahí una cosa del trabajo y nada, nos vamos a sentar a comer, hemos estado también hablando con Kike y con Paula, eso no lo he grabado porque justo han llamado cuando yo estaba haciendo de comer, entonces es como que termino lo que tienen que hacer, hemos hablado un poco y luego ya me he puesto a terminar de limpiar, a terminar la comida, le he ido echando el tomate, el calabacín, he puesto una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento naranja, un pimiento verde, cuatro calabacines, como medio bote de tomate, la salsa de tomate que compro para pasta, pues esa la he puesto y huele tan bien, y ahora me queda como un poco desastre esta mesa, voy a poner la mesa para comer, frío dos huevos y a comer. Yo para hacer los huevos fritos lo que hago es pongo un pelín de aceite, muy poco, y luego pongo el huevo y lo tapo, y no pongo el fuego tan fuerte, y así medio se fríe, medio se cuece. No es porque lo haya hecho yo, pero mirad qué pintón, madre mía, me recuerda a mi abuela este plato. Me acabo de sentar en la mesa y le estaba diciendo a Pau, ¿sabes lo que hace falta? Una buena barra de pan, porque dije, yo me acuerdo de comer esto en casa de mi abuela, y se comía con pan, con el mojete, vamos, y ha dicho, hay pan congelado, tenemos un pan de esto, a ver, ¿lo enseña? Una boca, sí, y le pedimos en Whole Foods que no la corten, y la metemos en la nevera, en la nevera, no en el congelador, y ha puesto a tostar esto, en fin, casi a las 4 de la tarde, vamos a llamar a los padres de Pau, ¿no? Venga. Mojete, siempre, siempre, siempre. Acabo de terminar de subir el vídeo y estoy tan cansada, y nada, yo ahora me voy a levantar, y me voy a sentar un ratillo en el sofá, porque estoy destrozada, bueno, antes podía fregar el suelo de la cocina, que no lo había fregado antes, y ya ves, ¿qué hacemos esta tarde? Estamos viendo una serie juntos, que no me acuerdo del nombre, los asesinatos de no sé dónde. Volumen 80%. Me acabo de sentar, ve una serie y míralo. Me voy a sentar, ve una serie y míralo. Mirad qué cielo más bonito. Y yo sigo aquí, que he estado viendo un capítulo de una serie en Netflix, bueno, no es una serie, es como un documental, de un hombre, un caso real, si habéis visto las recomendaciones de serie, esta no estaba ahí metida, porque la he empezado a ver después de grabarlo. Es de un hombre que fue a la cárcel aquí en Estados Unidos, 18 años, por un crimen que no cometió. Yo no sé si a vosotros está dando por comer, pero a nosotros, no es que comamos más, pero yo tengo más ganas de comer, ¿sabes? Como que pienso más en la hora de la cena, en la hora de la comida, o qué vamos a comer hoy, qué vamos a cenar hoy. Aburrimiento. Pues a mí me ha entrado, o sea, me gusta mucho el momento del café del día, ya sea por la mañana o después de comer. En serio. A mí el momento café me gusta siempre, ¿sabes? Porque yo creo que si tomo el café en el trabajo, en plan de, está bien. Estamos malos. Pero en plan de, no está bueno con el de casa. Nos hemos salido aquí a ver el atardecer. ¿Te traigo una cerveza? Bueno. Tenemos estos papelitos. Me parece que es una forma diferente de hacer ensalada, o el mojarlo y todo, pues para niños puede ser divertido. Incluso para nosotros, los adultos, es como diferente de que no estás comiendo ensalada como siempre. Es saciante porque cruje. Así que bueno, igual no todo el mundo tiene en su casa esto, pero si tenéis oportunidad, cuando vayáis al súper, igual esto como que no es un producto de primera necesidad. Igual no se ha agotado y podéis encontrarlo. Mirad, esto es todo lo que nosotros le ponemos. Repollo, aguacate, pepino así en lámina, zanahoria también en lámina, pimiento verde o pimiento rojo, el que tengáis. A mí solo me quedaba uno porque hoy lo he usado todo en el pisto. Y estos son brotes de soja. Y ya está, con todo esto de ingrediente, se meten en la fajita esta, que os digo, de arroz integral. Y luego por aquí tengo la salsa, que lo único que le he puesto es crema de cacahuete, que tengo aquí esta botella casi gastado. Y en vez de soja, a mí no es de coco, pero bueno, podéis usar soja. Y un poco de agua para que se haga un poco más líquida. Yo de hecho le he añadido un poco más para que al mojarle sea como más salsa, menos espesa. Y ahora se va a encargar de montar los pavos. Nosotros en un platito así plano con un poco de agua, solamente mojarlo y no hay que ponerla hirviendo. Se moja un poquillo y ya verás cómo se pone en blandito. ¿Ves? Tiene que estar no muy blando, porque si no se os rompe. Tiene que estar un poquito durito, pero blandito, no sé. Ya le iréis cogiendo el truco. Y el nuevo, nosotros lo que ponemos es todo así en medio para arriba. Y después se cierra por arriba y por abajo. Y ahora lo que tenéis que hacer es apretarlo. Apretarlo un poco para que os quede prieto. Y tachán, primer rollito. Mirad qué pintón. Acaba de ponerme, Pau, una charla TED de Bill Gates, el fundador de Microsoft, en la charla de hace cuatro años, ¿no? Y habla en plan de cómo el mundo se tiene que preparar. Igual que se prepara para ir a la guerra, pues se tiene que preparar para las epidemias. O sea, es que lo estaba viendo y estaba flipando, porque hacía comentarios y Pau y yo nos reíamos rollo las situaciones que parecía que estaban escribiendo lo que pasa ahora. Lo que estoy diciendo es que aquí hay más charlas todavía. Es una entrevista en plan de cómo el mundo va a cambiar para el 2030. ¿Lo quieres ver para saber realmente lo que va a pasar en 2030? Sí. La charla os la voy a dejar en la cajita de información, porque en serio, merece un montón la pena verla. Son 10 minutos y eso, está en inglés, pero se pueden poner subtítulos en el idioma que queráis. Así que, o sea, nada más que por flipar un poco, por ver... O sea, te quedas un poco con la boca abierta en plan de... Es tal cual lo que está pasando. Ya me había venido a la cama y todo, pero bueno, me he levantado y nada, aquí voy a cerrar el vlog. Me ha gustado mucho el día de hoy, así que espero que a vosotros también. Si es así, no os olvidéis de suscribiros al canal para ver más vídeos. Y nada más, dejadme en los comentarios cómo lleváis la cuarentena, qué es lo que a vosotros os gusta hacer estos días y sobre todo, qué vídeo os apetece que haga, si hay alguno en concreto que se os ocurra. Y nada más, yo os mando un beso enorme, gigante, y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chau. Chau.